Es la mañana de Federico, Es Radio. Seguimos adelante en la mañana de Es Radio y lo primero con Iberdrola, porque hay cambios, vamos a contarles cómo está el tiempo. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Bien, ¿cuál es el cambio? Pues hombre, el cambio es que hoy las temperaturas no serán tan feroces como ayer, que es que mordía el calor. Bajan entre 4 y 5 grados aproximadamente de media casi en toda España. Habrá algún chubasco en el Cantábrico, llegará un poquito en Galicia, algo en los Pirineos y el sistema ibérico, en fin. Lo normal en verano, que son esas tormentas más de calor que de otra cosa, no grandes precipitaciones. Y bueno, pues el resto, pues cielos soleados, pero las temperaturas van a ser bastante más bajas que ayer, porque ayer fueron muy altas. Ahora en Madrid tenemos unos 20 grados, pero no pasaremos de 28 a 30. Ayer nos íbamos a 35, 36, comprendan que 5 puntos se agradece mucho, 5 grados. Y ayer había 39 grados de máxima, creo que era en Murcia. Bueno, pues hoy hay 35 en Málaga, 35 y 39, hay una diferencia. Y la mínima, pues ayer era 12 grados. Bueno, hoy es 9 en León. O sea, calor, pero más llevadero. Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol. La otra selección, la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com. Bien, ayer tuvo lugar el único debate que va a haber entre los candidatos a la presidencia del gobierno. Bien, en ese debate se advirtieron tres o cuatro cosas fundamentales. Lo primero, para Mariano o Rajoy, Podemos no es un problema. Ni una sola vez, ni una sola vez, en dos horas y media de un plumbeo debate pésimamente realizado. Horrorosamente moderado, pero horroroso. Léanse la crítica en plan jocoserio que hace Pablo Molina. Se pregunta que tenía el catering de Campo Vidal para que Piqueras estuviera así. Pero en general, o sea, el que ya sabemos que lo puede hacer, que es Vicente Vallés, pues apenas pudo meter cucharada porque el otro no sabía muy bien lo que preguntaba y la otra, pues desde, no sé, desde la prehistoria que hablaba, tampoco se entendía muy bien porque tenía que haber tres. O sea, además ahí solo preguntaba uno y los otros, una pasaba y el otro se liaba, pero se liaba de tal manera que al final no se sabía muy bien qué estaba pasando allí. Bueno, pero lo fundamental, la pinza se vio más que nunca. O sea, mientras Pablo Iglesias hacía requerimientos no de amor, sino de sexo, de sexo ya, o sea, inmediatamente, pero así al Partido Socialista, para, se supone, atacar con Rajoy, Rajoy curiosamente, que basa su campaña en el miedo a Podemos, ni una sola vez, ni una sola vez, crítico a Podemos. Ni una sola vez, crítico a Pablo Iglesias. Ni una sola vez. Mira que es difícil que se te escape, aunque solo sea porque te ha mirado mal un momento, o por repartir en general, o porque ya ha puesto, es decir, es que me dan ustedes asco, me aburren, esa cara de aburrimiento que pone Mariano con el resto de la humanidad. Bueno, ni una sola vez, por si alguien dudaba de lo que es la pinza PP-Podemos. El problema fundamental para la estructura democrática española es que como Mariano Rajoy mantiene, o lleva a su cadena, la sexta, la cadena de Mariano, de Soraya. O sea, a tres media, la sexta, es su cadena preferida. La otra también es suya. Pero a esta, especialmente, le llevan a darle oxígeno. Ferreras va a tener que esmerarse hoy, porque ayer a Pablemos, pues aunque Mariano lo protegió, y Sánchez solo atacó diez minutos, que es la única vez que existió Sánchez. Pues las otras dos horas las echó a perder, lamentablemente. Pero Albert Rivera le dio más que a una estera. Así que hoy Ferreras va a tener que esforzarse muchísimo en el boca a boca con Iglesias, porque ayer quedó como lo que es, un fantasmón que no sabe de lo que habla, que no tiene ni puñetera idea de nada, y que lo único que quiere es merendarse al PSOE para ser dictador. Por supuesto, ni cree en España, ni sabe lo que es la economía, ni sabe sumar, ni todas las citas que hacía estaban mal. No tiene ni idea de nada. Era una cosa pavorosa. Pero se encontró con un líder socialista, vamos a llamarle líder, que se empeña en atacar a Mariano cuando el que se lo está comiendo por las patas es el otro. Solamente estuvo diez minutos en el debate, ya digo, no más. Fueron bastantes para darse cuenta de cuál debería ser la política del PSOE, que es atizarle a Podemos todos los días. Pero mañana, tarde y noche, tiranos, ladrones, venezolanos, iraníes, Irán, qué día, ayer para recordar Irán. Nada, nada. Usted, Rajoy, usted no me votó a mí, lo que más le molestaba es que no le habían apoyado a él. Estuvo lamentable Sánchez. Y el que peor lo tenía, por el que yo particularmente temía más, porque el debate de las elecciones últimas fue el peor que hizo Albert Rivera, era Albert Rivera. Bueno, curiosamente, pasa en la política como en el fútbol. Y lo dice el Evangelio de la Biblia en verso. El niño Jesús nació en un pesebre, donde menos te piensas, salta a la liebre. Pues ayer Rivera se marcó un debate apoteósico como en los mejores tiempos. ¿Pero por qué? Porque corrigió el tiro. Porque su enemigo no es ni siquiera Mariano Rajoy. Aunque a Mariano Rajoy le dio, pero entre tantos elogios al PP, que parecía imposible que el PP fuera tan bueno teniendo a Mariano Rajoy de presidente. Pero, pero, ¿qué elogios? El PP está lleno de gente buena, de gente honrada, gente con la que hay que trabajar. Que el PP es un partido extraordinario. Le faltó decir, ya, si yo tuviera el PP, ¿de cómo estuvo Rivera? Que si ganó o no ganó, que hay muchos, bueno, la mayoría de los medios dependen todos de la alfalfa de Mariano, y eso se nota. Pero, imagínense, los que vieron el debate, que Albert Rivera hubiera sido un candidato del PP. Y que Albert Rivera, diciendo lo que dijo, exactamente porque lo podía haber dicho igual, Pablo Casado, o Cristina de Fuentes. Imagínense que hubiera sido el candidato del PP. Hoy, en el PP, dirían, vamos a por la mayoría absoluta. Imagínense que Rivera hubiera sido candidato del PSOE. Hoy, en el PSOE, estarían, todavía, todavía nos habrían acostado, descorchando, no cava, champán. Pero champán francés, bien, de Borgoña, bien. ¿Por qué? Pues porque el problema del PSOE es que no tiene un líder, ni tiene un discurso, ni alguien que mire a la cámara y dice, hombre, pues, este chico tiene futuro. O sea, no tiene un entierro digno, sino futuro. O sea, si Rivera es el candidato del PP o del PSOE, hoy, el PP o el PSOE estaría en disposición de ganar las elecciones, seguro, y habría que ver quién se acercaba a la mayoría absoluta. Lo más que tiene un pequeño partido de centro que se ha hecho en un año. Y se nota. Pero como candidato, vamos, le dio sopas con onda a todos. Porque salió el Rivera, bueno, que es el que ataca Podemos porque el peligro de España es Podemos. El peligro de España no es Mariano Rajoy, ni siquiera la nulidad de Sánchez. Eso es un problema de España, la fragilidad del PSOE que ayer se mostró una vez más. Empeñado en atacar a Rajoy cuando el peligro está en el otro lado. Pero, en fin, va a continuar la campaña. Solo ha habido este debate, pésimo debate, horriblemente realizado, horrorosamente moderado, verdaderamente lamentable, que le llamen la Academia de las Artes y las Ciencias Audiovisuales. Debe ser la Academia con H. Están para jubilarse. O sea, el Navarrete, el Campo Vidal, el pobre Piqueras, que yo no sé qué le pasaba ayer y prefiero no pensarlo. O sea, Ana Blanco, bueno, Ana Blanco tiene mérito, o sea, retransmitió el primer acto de canibalismo de Atapuerca, o sea, está ahí desde siempre. Cuando acabaron de pintar el bisonte de las cubas de Altamira, Ana Blanco es la que lo dio en el telediario de la prehistoria, o sea, Pedro Picapiedra, la primera vez que vio la televisión, vio a Ana Blanco presentando las noticias. Un dinosaurio atropezado en Teruel, o sea, siempre ha estado ahí, y por lo tanto pues tiene un mérito indiscutible, pero bueno, como el mérito de, no sé, la Sierra de Gredos, tú ves ahí y ahí está la Sierra de Gredos y dice, oye, pues los toros de Guisando están mirando ahí a la sierra, bien, bien, derracos, betones, verdad, no se nota muy bien qué forma tenían, pero mérito enorme, ellos son más de dos mil años, un respeto. Ahora bien, como comunicación, digamos, los toros de Guisando no comunican demasiado, respeto enorme, ¿no?, a su, en fin, a su valor histórico, prehistórico, en fin. Bueno, pero vamos con el, vamos con el asunto y luego ya con Germán Terch y con Eduardo Inde y Fernando Lázaro hablaremos de lo que se habló y de lo que no se habló. En primer lugar, Mariano arrancó bien en su estilo cachazudo, de, de vejestorio agradable, socarrón, de final del siglo XIX, en un casino de Lugo, de Pontevedra, no digo Lugo no, porque como nació en Lugo, se me pone Pepe García Domínguez como una hidra, y si digo Pontevedra, te me dicen mentira, nació en Santiago de Compostela, como la Vescanza, cosa que es rigurosamente cierta. Bueno, pues de un casino provinciano de los que cuenta doña Emilia Pardo Bazán en sus novelas, que están pa matarlos, a todos los señores chulescos del casino. Pero bueno, alguno tiene gracia. Y Mariano, defendiendo su gestión, no estuvo mal. Es verdad que lo hacía con trampas, etcétera. Bueno, cada político cuenta la feria como según le va, como le conviene. Pero estaba bastante sólido y estuvo bien, porque es lo que él sabe, lo que conoce. Ahora, amigo, en la segunda parte, cuando llegó la política y habló de corrupción, le empezó a temblar la pierna, como si tuviera o Parkinson o el tembleque o el baile de San Vito o el baile de San Bárcenas, que yo creo que es la versión parkinsoniana del baile de San Vito en materia de corrupción política, y ya se descompuso y la segunda parte del debate, Mariano, que había estado muy bien en la primera, más o menos al nivel de Rivera, el primer bloque lo ganó Mariano un poco por delante de Rivera, todos los perdió Sánchez, excepto el penúltimo, y además Iglesias, es que ni entraba en el juego, o sea, es que no jugaba un balón, porque antes de que remataran, Rivera, ¡bum, bam, bam, bam!, le daba una mano de tortas y el otro se quedaba atónito, mesándose los cabellos, voluminados y teñidos, que llevaba ayer, parecía que llevaba una extensión, o la peluca de Carlos IV. Bueno, pero ¿qué sucede? Que la cuestión de fondo, que es el pacto no escrito, entre el que mete miedo y el que da miedo, se mantuvo, y hoy se vuelve a mantener, hoy ya están las televisiones de Soraya dándole aire a Podemos, porque a pesar de ver ayer el cadáver del PSOE, porque con todo el respeto a la persona, lo de Sánchez ayer fue un funeral por su partido y por su liderazgo, no estuvo nunca en el debate, y las pocas veces estuvo diez minutos cuando atacó a Podemos, pero enseguida volvió a meterse con Mariano, que lo miraba feliz, dice, mira, mientras se meta conmigo, gano, pero hoy volveremos a lo mismo, otra vez, Podemos y más Podemos y más Podemos en las televisiones de Rajoy, y si no, pues son las ocho diecisiete, cojan ahora la cuatro, cojan la sexta, cojan la cinco, hoy no sabemos si Ana Rosa tendrá a los niños estos autistas que tiene, que me extraña que el defensor del menor si existe, no haya actuado, no sabemos si hoy Susana Griso tendrá sexo de mañana, o de tarde con algún Podemita, no sabemos si tirara los dados o las bolas chinas, no sabemos qué tirara, pero vayan a la televisión que quieran, Podemos a todas horas para compensar lo de ayer. Los cuatro candidatos reanudan sus actos de campaña tras el único debate a cuatro. Mariano Rajoy estará en Andalucía, Pedro Sánchez en Madrid y Asturias, Albert Rivera en Castilla y León y Pablo Iglesias vuelve a la televisión al programa El Rojo Vivo de la Sexta. Los protagonistas hacían un balance positivo de sus intervenciones tras el debate, pero aunque hoy los analistas dudan en designar un claro ganador, sí coinciden en señalar a Pedro Sánchez como el más flojo de los cuatro, ausente en varios momentos. Con el bloque económico arrancaba el programa. Rajoy se escudaba en las cifras para rebatir las críticas. ¿Qué le quiero decir con esto, señor Rajoy? Que usted ha puesto encima de la mesa un modelo que hace bueno aquellas palabras de Díaz Ferran, el expresidente de la COE. Hay que trabajar más y cobrar menos. Mire, yo no estoy a favor de derogarlo todo básicamente porque como propone Podemos derogar la de reforma de Rajoy y la de Zapatero y al final no tiene propuesta ni modelo laboral. Lo que hay que hacer es proponer alternativas, no solo derogarlo de los demás. Señor Mariano Rajoy, tiene usted un buen escudero hoy aquí en el debate pero sospecho que no van a tener escaños suficientes para gobernar y que en este país podrá haber un acuerdo progresista para que gobernemos los que pensamos que las cosas se pueden hacer mejor. Simplemente quisiera decir una cosa. Cuando se viene a un debate de estas características conviene traerse los temas estudiados porque si no al final dicen unas cosas verdaderamente notables. Oiga, gobernar es muy difícil, predicar es muy fácil y créanme, porque le digo que es muy difícil, le digo que conviene que ustedes tengan un poquito más de estudio de los temas. Bueno, hay que recordar que el estudio de los temas es que él no sabía el déficit que había en España, luego dice que le engañó Zapatero, dijo ayer que no había habido rescate en España, es mentira, hubo la mitad del rescate, el rescate financiero para pagar las cajas de ahorros. Mariano no tenía ningún plan para las cajas de ahorro, tuvo que imponer Europa que no se reabrieran las cajas de ahorro, que son las que han llevado a los políticos y los sindicalistas, o sea, claro que no, que hubo rescate, 40.000 millones de euros nos dio Europa para tapar los boquetes de las cajas de ahorro, que es la mitad del, era la mitad del sistema financiero español y además luego prohibió volver a abrirlas, que si no las abre, es decir, prometió que bajaban los impuestos, los ha subido, dijo que los ha bajado, no, ha bajado lo que había subido, es mentira que haya bajado los impuestos, Mariano, Mariano ha bajado los impuestos que previamente ha subido, tenemos más presión fiscal que con Zapatero, o sea, miente como un bellaco, pero bueno, los políticos ya sabemos que la verdad y la política no coinciden casi nunca, pero bueno, en ese estilo cachazudo, lo único es que, ¿cuándo nació enseñado Mariano? Cuando llegó a la concejalía de Pontevedra en su primer cargo veintitantos años, ¿ya sabía cómo se era concejal en Pontevedra? Cuando llegó a presidente de la diputación de Pontevedra, ya sabía cómo era la diputación, la presidencia de la diputación de Pontevedra, cuando llegó a ministro en cinco ministerios distintos que lo puso Aznar, ¿sabía ya cómo ser ministro? Cuando llegó a vicepresidente del gobierno, ¿sabía cómo ser vicepresidente? Pues llegó a presidente por fin con una mayoría absoluta y no cumplió ni una sola de sus promesas, ha incumplido el déficit y ha incumplido y negociado con Bruselas cuatro años sobre cuatro y este año lo vuelve a incumplir. Habla de bajar impuestos, si es mentira, primero no puede y luego además no sabe, no sabe porque lo que no quiere es reducir el pesebre de los cargos públicos que es el problema esencial que tiene España. Tenemos un Estado con más de tres millones de empleados públicos de los cuales sobra como mínimo un millón porque no lo podemos pagar pero como es el pesebre de la casta política pues eso no se toca. Por cierto que ayer nadie entró en reducir el tamaño de la administración del Estado que es disparata y además no funciona. ¿Cómo va a funcionar? Si hay tantas tantas instancias que unas anulan a otras. Pero mientras se mantuvo en las cuentas y dijo cosas que eran verdad como haber superado una situación de crisis, la creación de empleo, etcétera, estuvo bien hasta que le sacaron la corrupción. Amigo mío, Mariano es muy simpático hasta que le hablas de Mariano. Como a Mariano le pongas en cuestión el culto a Rajoy, a San Rajoy, amigo, entonces Mariano se convierte en Eva H. O sea, es una cosa tremenda, o sea, muta, muta. De pronto es un caminante blanco y va por ti y como no tengas el vidriagón es que se te come, o sea, tú puedes hablar de lo que quieras, de lo que sea, excepto de Mariano. El Pepe puede ser una porquería y Mariano se ríe, ¿usted qué va a decir? No sé cuántas, no sé qué. Ahora como digas, pero si se fuera usted, ¿esto mejoraría? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo único que le preocupa a Mariano es Rajoy y el único punto del programa de Rajoy es Mariano y se vio en cuanto le dijeron viva el Pepe, estupendo el Pepe, pero usted, esto del dinero negro, Bárcenas, amigo mío, ¿cómo se puso? Hablando de corrupción y regeneración democrática subió el tono del debate. Entre Rajoy y Rivera a cuenta de la corrupción, Rivera e Iglesias por la financiación ilegal de Podemos y Sánchez e Iglesias por la política de pactos y el sorpaso que dan por hecho ya todas las encuestas. El líder de Ciudadanos le enseñaba a Rajoy los SMS enviados a Bárcenas y le pedía una reflexión sobre su liderazgo en el Partido Popular. Rajoy le acusaba de aplicar métodos inquisitoriales. Usted aparece en estos papeles, usted aparece aquí y solo por esto ya es muy difícil confiar y yo creo que usted no es que es una persona que no sea honesta, yo le digo sinceramente no es eso, pero señor Rajoy, con esto estoy convencido que incluso muchos votantes del Partido Popular tampoco están de acuerdo. Ustedes colocan a los jueces, claro. El Tribunal Supremo, por ejemplo, es un tribunal menos independiente que un tribunal ordinario. ¿Quién nombra a los jueces del Tribunal Supremo, señor Rajoy? Dígalo. No, no, pero yo... ¿Usted cree que los jueces del Tribunal Supremo no son buenos jueces? Sí que son buenos jueces, pero nombrados por usted o por el Partido Socialista. No, nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. O sea que según usted, los jueces del Tribunal Supremo en España son menos independientes que los jueces de los juzgados ordinarios. No lo puedo compartir de ninguna manera. Es que uno ya empieza a tener la sensación de que usted tiene una mentalidad inquisitorial. Esos papeles que puede usted demostrar que puede que me ha sacado usted son absolutamente falsos. No van a ser falsos si luego los ha declarado Hacienda, la mitad de los que salen. Bueno, pero lo fundamental es que Mariano Rajoy en el debate de investidura dijo que se iba a acabar. Es más, lo dijo él y lo dijo su ministro de Justicia, el malvado Gallardón, el liberticida. dijo vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Que lo dijo Mariano y lo dijo Gallardón. Lo dijeron los dos al llegar al poder con mayoría absoluta y lo que hicieron fue pactar con todos los partidos excepto UPyD que se negó al cambalache. Hasta Izquierda Unida cogió su miembrecito del Consejo del Poder Judicial para manipular los nombramientos del Supremo, del Constitucional, del Consejo y de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las autonomías. Y si usted va a decir que no son independientes los del Supremo le decía Rivera pues claro que no pero es que podría haberle dicho si es que lo dijo usted en el debate de investidura. Es que lo dijo Mariano Rajoy toda la vida excepto cuando está en el poder porque ya pasó con Aznar que llevaba en su programa la independencia judicial a acabar con la ley orgánica del Poder Judicial del 85 que es lo que pone Felipe González para tergiversar lo que dice la Constitución de la autonomía del Poder Judicial único poder que aparece citado como tal en la Constitución por algo es eso se lo cargó Felipe González y Aznar siempre llevó en su programa volver a la Constitución los jueces nombran a los jueces el Parlamento a una pequeña parte y si fuera ninguna mejor pero es que de nuevo de nuevo lo llevó en su programa y cuando gana las elecciones con 11 millones de votos hace 4 años y medio Mariano Rajoy en el debate de investidura y su ministro de justicia Gallardón en el primer debate su primera intervención en las cortes dicen que se va a acabar que es una vergüenza el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a los políticos pero como se atreve ahora a cambiar el guión porque a Mariano le da igual Mariano no cree en nada en nada bueno Mariano cree en Rajoy cree que si a Rajoy le va bien pues todo va bien y España que le den y al PP que lo zurza y el PSOE que se jorobe y viva Podemos que es el que me ayuda esta es la realidad quien atacó a Podemos pues Albert Rivera y por eso creo yo que ganó el debate porque el problema de España es Podemos y el único que hizo un discurso de verdad contra Podemos fue Ciudadanos Albert Rivera fue el único que le sacó a Pablo Iglesias sus vínculos con el régimen venezolano y su más que dudosa financiación Pablo Iglesias pedía una rectificación y aludía al Tribunal Supremo y al archivo de las denuncias nosotros somos la única fuerza política que no le pide ni un euro a los bancos porque quien tiene deudas con los bancos al final tiene que adaptar sus políticas a los intereses de los bancos señor Iglesias basta de hipocresía su coalición debe 11 millones de euros a los bancos no nos venga aquí con las elecciones no es verdad no tiene ninguna deuda usted no pide dinero a los bancos el señor Garzón sí 11 millones de euros usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro 7 millones de euros a la fundación esto es una acusación muy grave es una acusación de financiación ilegal yo entiendo las dificultades políticas de alguna pero no se puede acusar de un delito en un debate entre candidatos a la presidencia cuando hasta en 5 ocasiones el Tribunal Supremo ha archivado las denuncias pero no puedo aceptar que en un debate de candidatos a la presidencia se acuse a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal vuelvo a repetir 7 millones de euros de la fundación Ceps en la que el señor Iglesias era fundador presente en esa fundación eso no es no sé si es financiación ilegal yo no lo he dicho he dicho que es inmoral que un régimen extranjero financie a un partido y que encima tengamos que aguantarle a dar lecciones y que tenga 11 millones de deuda que es verdad y esto ¿por qué no lo dice Mariano? pues porque podemos y yo sé que a muchos oyentes que van a votar al PP o a Ciudadanos algunos al PSOE pues les cuesta admitirlo y dicen pero no puede ser tan miserable no puede ser sí es o sea lo que estamos viviendo en España realmente es de una habileza difícilmente concebible o sea porque además de inmoral es que es ilegal claro que es ilegal porque no lo declaran a Hacienda porque a Monedero lo pilló con medio millón de dólares sin declarar Montoro ¿y qué hizo? pues a la Pantoja la mandó año y medio a la cárcel por un millón de euros a los que llamara Pantoja Ferrusola los puyolos han protegido todo este tiempo por cierto que no salió la corrupción de Cataluña no salió prácticamente Cataluña un momento en que pareció despertarse en el sarcófago Pedro Sánchez sacólo del derecho a decidir que fue cuando se puso nervioso Coleta pero nada más pero claro que están financiados ilegalmente 11 millones es el precio de Izquierda Unida Izquierda Unida se ha vendido a Podemos que lo insultaba llamándole pitufo gruñón métete tus banderas rojas donde te quepan y todas estas cosas que se reían de ellos porque deben 11 millones de euros esa es la realidad el acuerdo podría ser el de los 11 millones que es lo que le ha costado a Podemos comprar Izquierda Unida o sea nada pero claro que 7 millones y muchos más y el dinero de Irán para pagar Forapache es que ayer ni salió es que nadie preguntó estamos en un programa de televisión dice usted señor Iglesias durante muchos años ha tenido dos programas de televisión que usted dirige y presenta La Tuerca y Forapache uno pagado por Venezuela y otro pagado por Irán Irán donde ahorcan a los homosexuales ¿qué siente usted como profesional de la televisión cuando ve que hay un tío un islamista que ametralla a 50 personas en un Pabre usted financiado por Irán que pregunta más lógica ¿no? en España no Valles que es el único periodista por lo menos de este siglo que había allí pues estaba para otras cosas de esto no se habla en fin y por último pues el entierro de la sardina la sardina es enorme son dos metros de sardina que el PSOE es mucho muerto pero la verdad es que en lo único que hay coincidencia total es en que Sánchez entró mal pero salió mucho peor Pedro Sánchez centró sus críticas en Rajoy pero en algunos pasajes del debate también cargó contra Iglesias ante la amenaza del sorpaso una de las intervenciones más destacadas fue esta que van a escuchar en la que Sánchez presenta al PSOE como la única alternativa de izquierdas mientras Iglesias en un segundo plano le recuerda que él no es su enemigo se lo voy a explicar señor Iglesias porque la política a diferencia de las matemáticas el orden de los factores se altera al producto y antes de recuperar y reconstruir esos derechos sociales que han sido digamos fulminados por el señor Rajoy y por estos últimos cuatro años de gobierno lo que ocurre es que el señor Iglesias siempre va a anteponer otro derecho otro derecho del que no hablábamos antes de la campaña electoral del 20 de diciembre y que hoy ya conocemos que es el derecho a la autodeterminación de Galicia del País Vasco y de Cataluña por eso porque el señor Iglesias siempre antepuso el derecho a decidir de Cataluña del País Vasco y de Galicia no pudimos llegar a un acuerdo el señor Iglesias y yo para formar ese gobierno progresista bueno dirán ustedes pero como permiten los moderadores que cuando alguien está en el uso de la palabra era el otro que siempre solía ser Iglesias y con Sánchez fue siempre Iglesias siempre hablaba y le doblaba decía que el enemigo no soy yo que no soy yo era como el diablo malo ese que aparece en las películas de Walt Disney se le subía al hombro como es tan grande Sánchez pues se le encaramaba al hombre decía que no soy yo que el malo es Rajoy tú tienes que venirte conmigo ven ven que te voy a dar una merienda muy rica capelucita y el abuelita lobo bueno pero y como lo dejaban esto no se permite ningún ningún moderador en ningún país pero si es que están los moderadores para que los moderen definitivamente en fin el régimen de pensiones de la seguridad social bueno vamos a irnos a la tertulia pero antes recordemos que se puede salir de España se puede salir de España y además ahora que mejor época del año verano volando y además con las subastas de Iberia esa mejor forma de conseguir los mejores precios para nuestras vacaciones entra en Iberia.com elige el destino y el precio que quieres pagar y puja por él a ver si hay suerte y tenemos unas buenas vacaciones pues fíjate oye y los oyentes y seguidores internentes como pueden participar pueden llamar al 91 409 0503 y dejar un mensaje en el contestador 91 409 0503 también nos pueden escribir en Twitter eslamanana de FJL o enviarnos un email al correo eslamanana arroba esradio.fm la ganadora del lote de productos Lola que repartimos todos los días entre los que participé fue ayer María del Carmen Cantón de Ejido en Almería pues fíjate me alegro me alegro ves hay una prueba de que en las peores condiciones climatológicas como las de Almería pues anda que se inventaron la agricultura intensiva bajo plástico y hay que ver cómo funciona hay más más BMWs y Mercedes en Ejido que en Sevilla excepto los de la Junta claro bueno a la tertulia es la mañana de Federico con Federico Giro